¿Qué es la Conferencia del Episcopado Mexicano? 3.000 pases más, con lo que el número se incrementa a 8.000. Los pases se distribuirán a los daicos a través del Consejo del Apostolado de los Daicos y de sus parroquias. A cada año serán asignados 138 pases. A las personas consagradas se les otorgarán a través del Consejo de Institutos Religiosos de Mírico, Sección Puebla. A los seminaristas se les entregarán a través de la geografía del seminario. Los sacerdotes que deseen conservar con el Papa deberán distribuirse en el Asocio Espado de Córdoba y presentarse en el Parque Vicentenario del Día de la Misa con su presencia sacerdotal o con sus licencias ministeriales. Los pases son gratuitos y se distribuirán a partir del martes 20 de marzo. Esta semana yo estaré, a partir de mañana, en Colombia, de lo que he querido, a Monseñor Eugenia y al Señor Comispo Don Dagoberto, que coordine la distribución de los modelos que se nos han logrado para que Dios existe el pueblo. Y, pues, también con los poblanos despeguemos la visita del Papa a México, porque su visita no es el Salvador, sino es el México. En las circunstancias en las que les voy a explicar, vamos por los estudios de salud a un lugar un poco más bajo de la altura de la Ciudad de México, y va a una zona que los señores judíos hemos escogido, que es una zona muy religiosa y que es una zona que hasta ahora no había tenido la dicha de tener la visita del Papa. El Papa, como Pablo, es una de sus varias visitas, no pudo estar en esa zona del Pají, y de Caliz, de Chacán, de Guanajuato, con toda esa zona que es una zona muy religiosa y debemos respetar las instituciones. Nosotros tenemos que darles el respeto a estas personas y ellas también a nosotros, ¿verdad? Pues bien, pues, todos, 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 en ese recinto, en todas las instituciones, en todos los recintos, tenemos que darles la voluntad de la vida de cada persona. Cierre, con Cierre.